¿Qué tal gente de Tobi TV? Estoy con una gran persona. Es nada más y nada menos Carla Schwiemann, que es hija de Adolfo Schwiemann, pero también ella es, aparte de ser productora, es coach inspiracional, espiritual. Y pues estamos con Carla. Carla, ¿cómo estás? Cuéntame. Hola, Tobi. ¿Qué estás haciendo acá en Miami? Ay, gracias antes que nada por la entrevista. Me encanta esta oportunidad de poder conversar aquí. De hecho, tenemos muchos amigos en común. Bueno, ahorita estoy en Miami porque he venido a traer a mi hijo. Él va a estudiar actuación en New York Film Academy, en la sede de Miami. Porque cada vez que digo New York Film Academy, todo el mundo me dice, ¡en Nueva York! Entonces tiene sede en Los Ángeles, en Miami y en New York. Hemos elegido Miami porque tenemos muchos amigos aquí, ¿no? Y nos sentimos más tranquilos en Miami. Ya nos hemos movido. Hemos venido de viaje muchas veces y, bueno, ayer empezó. Ayer fue su primer día, el primer día del mejor actor del mundo. ¿Qué experiencia te ha contado como primer día, Luca? Salió feliz, salió con un amigo hindú, que justo nos contábamos, nos contaba el chico que él era, bueno, tiene su hermano que es actor en la India y su papá es director de películas en la India. Y Luca le contaba que su abuelo es actor en Perú. Y, bueno, el papá de Luca también es director de fotografía, trabaja en televisión, yo en el medio. Entonces los dos chicos ahí iban conversando que sus familias, pues, no están relacionadas. Y él ha sido su primer amigo. Y, nada, estaba muy contento. Salí, ¿sabes? Entonces, me quedé tan tranquila porque era el primer día de Luca, un día tan esperado. Hemos esperado un año para que empiece las clases. Y tanto yo como su papá teníamos cierto miedito de se sentirá cómodo, este será su lugar. Y Luca salió y dice que mientras, porque fue la primera charla de introducción, salió y dijo, este es mi lugar. ¿Desde cuándo tú lo viste y dijiste, este va a ser actor, va a ser como su abuelo? Desde que nació. Desde que nació, bueno, las mamás, somos así, yo sabía que él era actor. Pero él tenía como un poquito de reparo, de... No sé si la palabra es vergüenza, de decir que quería ser actor por el peso que tiene el apellido de mi papá en el país. Y porque pensaba que su papá quería que sea abogado, psicólogo, ingeniero. Entonces le costó un poco a Luca, pero... Y primero decía, voy a estudiar Derecho, voy a estudiar Psicología. Bueno, todo siempre con letras. Y yo como su mamá, yo decía, no, este es actor, ¿cómo le digo? Pero yo no quería influenciar diciendo, hijo, no porque dije después vaya a ir, no sé, algo mal y me echen la culpa a mí. Entonces lo metí a una escuela de coaches que ayudan a los chicos a que sepan bien qué carrera deben elegir. Y al final de este taller él nos dijo que quería ser actor y yo, yo lo sabía. Tú como hija de Adolfo y tú que has sido productora, lo has visto. Ya has tenido tu ojo crítico y lo has chequeado y dije, este va a ser actor. Y pues, no sé, de repente tu papá, no, de repente tu papá, no, 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 tu papá y tu esposo. Mi ex, mi ex esposo. Tu ex esposo, perdón. Que es mi mejor amigo, estamos separados ya 16 años. Te habrá dicho, te habrá dicho, pues, la culpa es tuya, ¿no? Porque lo has influenciado, es una carrera súper difícil, muy competitiva y mucho más en Estados Unidos. Entonces depende de qué mercado quiere estar, en el mercado americano o en el mercado latino. Exacto, exacto. Sí, por eso yo decía que Luca lo decida, pero si de algo estoy segura, es que mi hijo va a ser un gran actor. Lo noto y no es porque sea su mamá, porque siempre la mamá dice, ay, mi hijo es el mejor. No, cuando Luca tú alguna vez lo escuches hablar en público, vas a ver que habla con una propiedad increíble. Es increíble, es un chico muy talentoso, entonces estoy segura que lo va a hacer bien, confío y no tengo una nada de miedo. A Luca le encanta Adam Sandler, es como que él ha sido su inspiración y aspira a ser por ahí. Esa línea le gusta, le está estudiando actuación para televisión, para cámaras, para cámaras. No teatro, porque son diferentes carreras, ¿no? Y nada, bueno, ahí esperemos. También está estudiando dirección, ¿no? Bueno, acá he empezado, pero la carrera viene de actuación para cámaras y dirección. Y Luca tiene otro apellido, el apellido del papá, que no es conocido, así que de repente al principio no se le relaciona, pero a lo mejor te habrá dicho, quiero usar el apellido del abuelo. ¿Te lo ha comentado? No, no, pero bueno, igual yo también sería feliz si usa el garabán, que es el apellido de su papá, ¿no? Y no en Chuiman, porque sí, es como una sombra, que yo misma a veces me dedico ya tantos años a otras cosas y siempre estoy cargando con la hija de, imagínate, Luca sería el nieto de. Entonces, sí, hay de hecho muchos actores que se cambian el apellido para no cargar este... El peso que conlleva. Sí. Me comentabas la sombra de tu papá. ¿Cómo te afectó la sombra de Adolfo Chuiman? Bueno, pues tiene muchas ventajas y muchas dificultades, ¿no? Ser hija de... Muchas veces hasta ni te presentan con tu nombre, no es como que, hola, te presento a la hija de Chuiman, y como que me llamo Carla. Ni siquiera el nombre de uno a veces termina diciendo y eso es como complicado, ¿no? Para cualquier persona que no... Pues he buscado yo en la vida que me quieran y me valoren por las cosas que yo hago y que he hecho en la vida. Por eso yo me salí de televisión y no quise, pues, seguir trabajando en televisión y me fui a trabajar en publicidad para poder ser reconocida por mis logros, ¿no? Y ahora, ajá. Entonces... Pero sí, es lindo porque te abre muchas puertas, ¿no? Mi papá es una persona, tú sabes, de los más queridos del Perú, pero también es eso, ese peso, ¿no? A mí nunca me ha gustado decir soy la hija de... A veces me reconocen porque al final me terminan de reconociendo, pero siempre me ha gustado... Yo además me he comprado desde mi media, de mi zapato hasta... O mi carro, o mi casa, yo sola. Nunca he sido la hijita de papá. Mi papá a mí no me ha regalado. Sí, los estudios y nada más. De los estudios... Buena Carla, haz tu vida y, bueno, me encanta eso también, ¿no? Pero nunca he sido de que necesito o págame esto o el otro o ayúdame o dame. Jamás. Si podrías compararte con otros hijos de... En el mundo del espectáculo internacional, como... Enrique Iglesias, Frida Sofía, que es hija de Alejandra Guzmán, Chiqui Rivera, u otros... Obviamente hay muchos, ¿no? Que son hijos de que también siguen la carrera, son cantantes, son actores. ¿Cuál de ellos de repente ves que un poco te identificas a ser... Bueno, ahorita que me acabas de dar nombres, mira, no me sé su carrera al detalle, pero lo que tengo acá claramente, el primero que has dicho, Enrique Iglesias, sí siento que él ha hecho una carrera, él, ¿no? Y que él tiene, pues, este... Sus dones y... Y lo ha dicho porque no quería estar en la sombra de su papá. Sí, exacto. Llevó su país de Iglesias, pero nunca... No siento que Julio Iglesias le hizo la carrera a su hijo. Como si hay otras personas, ¿no? Que igual también es respetable. O sea, si un papá quiere ayudar a su hijo con su fama bacán, otros hijos de famosos también les ha complicado la fama de su papá y han caído, pues, ¿no? El hijo de Pelé, no sé, también en drogas, en... Claro. Sí, porque es como... O sea, a veces la gente piensa como que, ah, qué fácil, qué chévere. A mí, por ejemplo, me... Tengo cierto, ¿sabes? Estoy como... Uy, qué cólera siento con esto, con que las personas piensan a veces que yo soy hija de papá. Soy hija de papá porque mi papá no... ¿Me entiendes? O sea, es un papá que está ahí y todo, pero créeme que, bueno, tenemos un amigo en común, Omar, podrías preguntarle. Claro. Y él te va a decir, Carla, logró sus cosas sola. Entonces eso, a veces los haters que me ponen, ¡Ay, la hijita de Chuy, maná! Porque tu papá seguro te dio. Y yo, no, o sea, yo sola me ha tocado pasar momentos difíciles, económicos y nunca he volteado a decir, papi, ¿me das? Y no, nada, me toca cargar, no sé, en la pandemia tuve que hacer ropa para poder vivir y me iba con mi mascarilla a cargar mis kilos de tela atrás, subirme al piso 12, no sé qué, estar el día de Navidad ahí entregando mis pedidos. Y bueno, muchos trabajos. Yo, o sea, me encanta trabajar, no pienso que... El trabajo dignifica, ¿no? Claro. Pero eso, eso me fascina un poquito que las personas... Ahora yo hago, por ejemplo, eventos, talleres, ¿no? Y nada, yo, pues, para hacer mi taller tengo que pedir un préstamo para alquilar el local y pagar el préstamo. ¿Me entiendes? Muchas personas pueden pensar, ay, su papá le dará, y lo piensan. De hecho, de eso iba a hablar, y más tarde vamos a hablar sobre tu papá, pero cuéntame sobre esos talleres, cuéntame sobre lo que haces, que eres coach espiritual. Sí. Bueno, la pandemia me cambió la vida, yo era publicista, y ya a finales de la pandemia yo ya había estudiado locamente, porque si tú me lo hubieras dicho antes, Carla, tú vas a estudiar la Biblia, yo me hubiera reído en tu cara, me hubiera burlado, y te hubiera dicho, yo, ¿cómo yo voy a estudiar la Biblia? Pero bueno, Dios tiene planes para cada uno de nosotros, y estudié la Biblia, y me... Bueno, ese libro me cambió la vida, ¿no? Es un libro vivo. Conocí a Jesús también con unas experiencias increíbles. No tengo religión, y siempre, cada vez que digo, conocí a Jesús, Diablo de Dios, al toque digo, no tengo religión, si no tengo un Dios de amor, no un Dios de religión, y Jesús para mí es un maestro quien me enseñó a caminar en lo correcto, no en lo incorrecto y no en lo casi correcto. Tampoco es un... para mí Jesús no está en la cruz, ¿no? Tengo... Cuéntame una de esas experiencias que me estás comentando que te llevó a estar... A conocer a Jesús. A conocer a Jesús. Bueno, han sido... Bueno, primeramente yo digo, la religión viene de afuera hacia adentro, ¿no es cierto? Y la espiritualidad viene de adentro hacia afuera, y solo, tan solo, nace de una experiencia. Yo te puedo hablar, Toby, tres días de Jesús, y si tú no vives una experiencia con Él, solamente vas a decir, ah, será, ¿no? Entonces, bueno, hay unos tips que hay que seguir, que yo los dicto en el taller, para que las personas conecten y vivan una experiencia con Jesús que todas resultan. Todas las personas que van siempre están como que, Carla, no se habla, ¿qué me ha pasado? Porque Jesús es Jesús, bueno, y Dios es Dios. Yo, bueno, yo conocí a Jesús, una de las primeras veces fue que, nada, yo estaba atravesando una depresión, estaba muy triste, estaba... ¿Por qué estabas triste? Había terminado con mi novio, me había engañado, me había sacado de la vuelta, mi mamá había estado enferma, una enfermedad grave, mi hermano también, en el trabajo tenía problemas, habían llegado unos directores creativos de Colombia y estaba con problemas, o sea, eso que volteas a la derecha, a la izquierda, al medio, al costado y todo, es problemas. Estaba... Estaba como un libro de Valdor, lleno de problemas. Exactamente. Tenía una enfermedad en la piel, que lo que pasaba en mi mente pasaba en mi piel de... ¿Soriasis? No, no, como nódulos polilunares se llamaba. Y bueno, estaba en mi casa, había llegado ya a la casa y le digo, Dios, si existes ven, porque yo ya no puedo más con este dolor, ¿no? Y en ese momento me manda alguien un video, esos videos de cadena que tú... ¡Ah, qué sé, esto! Yo estaba llorando. Y decía, repite conmigo, Jesús, en ti confío, yo he venido a ayudarte, a sanarte de tus problemas, todo. Y yo, Toby, dije, ¡Ay, este Jesús! Oye, tú en la vida he dicho que creo en Él, pero nunca le he pedido nada a Jesús. Porque yo tenía que al Santito, que a esto, que al otro, que a María, que a Dios de frente, que no sé, mil cosas. Claro, claro, como todo católico de emoción. Exacto. Pero yo nunca le había pedido a Jesús, ¿me entiendes? Y dijo, ¡Ay, este Jesús! Mira, nunca le he pedido nada. Y el video decía, repite conmigo, Jesús, en ti confío. Entonces dije, bueno, a ver, ya es el último que me queda, porque ya no sabía a quién pedir. Entonces dije, bueno, voy a pedirte Jesús, a ver, ayúdame. Y cambié todas mis claves del Facebook, de mi mail, del Wi-Fi de mi casa, a Jesús, en ti confío. Ese día, a la hora de recibir, porque dije, yo soy súper distraída, me voy a olvidar de decir, ¡Ay, cómo era! Ahora tienes que volver a cambiar, porque ya lo estás diciendo. Sí, 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 no, ya la cambié. Mi hijo siempre me dice, ya tiene ahí unas cositas más. Entonces la cambié, y a la semana hice esta oración, que muchas personas la cuentan, Juan Luis Guerra la cuenta Linda en su testimonio, y dice, Jesús, a ver, te recibo con mi corazón. Y de ahí, bueno, me comenzaron a pasar cosas locas. Un día iba manejando en mi carro a las 11 de la noche en la Benavides, y para el carro en la vía, en Benavides con Caminos del Inca, a las 11 de la noche, me toca la puerta, la ventana una señora, y yo venía llorando, diciendo, ¡Ah, Jesús, ayúdame, por favor! Y todo estaba cambiando, el trabajo se me había arreglado, todo desde que cambié mis mails. Y dije, bueno, si eres tú, Jesús, dame una señal que eres tú, pero una señal muy clara, muy clara, porque eso de que, ¡Ay, escuché la voz de Dios! Pienso yo que la gente se está inventando. Entonces a las 11 de la noche, le digo, dame la señal clara, llego al semáforo siguiente, paro, y una señora me toca la ventana del copiloto. Yo estaba agradecida, mi mamá se había sanado, yo me había sanado, me había amistado con mi hermano, todo estaba pues alucinándose. La señora me toca la ventana del copiloto, y yo volteo, pone una imagen así en la ventana de Jesús, ¿no? Y entonces yo bajo y digo, y me dice, Dios te bendiga, Jesús te está buscando. Y me da una imagen linda que te la voy a pasar. Y atrás había una carta que decía, vengo buscándote hace mucho, yo soy tu padre, he venido a ayudarte, no a sostenerte. Y yo en ese momento sentí, dije, o sea, tengo 42 años, jamás nadie me dio nada de Jesús, me dieron santitos, estampitas. Y atrás, esta señora no me pidió nada a cambio, ¿me entiendes? No es como que te vendo la estampita, me ha dado esto, y yo le acababa de decir, a ver si eres tú, Jesús, dame una señal clara, muy clara, que eres tú. Entonces, en ese momento, bueno, sentí como, wow, ¿no? Es él, y así, a la semana me sané de esta enfermedad, a la piel que tenía que inyectarme cortisona, ya los doctores no me querían dar porque, pues, es malo, yo falsificaba las recetas para ponerme, no, o sea, todo como en un mes fue como que, ¿qué está pasando con mi vida? Y así empecé a relacionarse. Me sentí protegida también, por Dios, me sentí muy protegida por él. Las personas que me habían hecho daño, bueno, me comenzaron a pedir perdón, el enamorado este que me había engañado, también me pidió perdón, o sea, todo fue como que, todo cambió, sin que yo pida nada, sin que yo, sí, solamente la oración la comencé a cambiar, no, como que, Padre amado, yo no sabía orar, yo rezaba repetido. Ayúdame con esto, me siento así en el nombre de Jesús, comencé hace rato en el nombre de Jesús, y ahí, por eso yo ahora digo que Jesús no es religión, Jesús es diversión, yo me mato de risa caminando con él, o sea, cuando le pido algo y sucede, es como que, wow, tan fácil era la vida, simplemente tenía que pedirle a él que había, o sea, siempre digo yo, somos tontos, o sea, desperdiciamos una oportunidad tan grande que tenemos porque no nos da la gana de orar, estamos deprimidos, estamos con la batería baja porque no oramos, o sea, la oración, en el caso, te cuesta nada, simplemente alza tus manos, pídele a Dios, cierra la oración en el nombre de Jesús y toda la magia en tu vida comienza a cambiar. Hay unos tips, claro, yo cuando estudio la Biblia me sorprendo de una manera, ahora voy a dictar justo un curso que se llama el yin espiritual de una manera increíble, porque dije, Dios mío, he hecho tantas cosas pensando que eran de Dios y no eran de Dios, porque una cosa es la institución religiosa y otra cosa es Dios, no tiene nada que ver la institución religiosa con Dios. En eso estoy totalmente de acuerdo, porque la religión es hecha por los hombres y Jesús cuando vino acá no vino a decir, voy a empezar una nueva religión, vamos al cristianismo o lo que sea, él simplemente reafirmó lo que hace años vino a través de Moisés dar los días de mandamiento, pero realmente eran 20 días que habían perdido y sentenciarles un solo mandamiento, amar a Dios como, amar a tu prótico como a ti mismo. Mateo 7.12, que eso sí, yo digo, si nos tratamos de... Eso es, a mí, no estoy hablando de temas muy religiosos, No, es que a mí me complica bastante, Toby, ¿sabes qué? Y me da esta pena que eso, que Dios lo hayan metido tanto en una religión. En el Facebook hace poquito una señora me decía, Carlita, no confundas a las personas, Dios es religión. Entonces, si hacemos este ejercicio, Toby, cierras los ojos y te imaginas que estás frente a Dios y le preguntas, Dios, ¿qué religión tienes? ¿Tú qué crees que Dios te va a responder? Ninguna. Dios te podría responder, soy cristiano, soy católico, soy mormón, ¿no? Es muy irracional pensar que Dios tiene que ver, o es religión, Dios es amor, que también es diferente a Dios, tiene amor. Tú, Toby y yo, Carla, tenemos amor, no somos puro amor, porque tenemos, a veces tenemos envidia, a veces tenemos rabia. Porque el hombre le hace falta una religión. O sea, y de repente yo te digo, no soy religioso, pero sé la historia. O sea, el principal es Abraham. Abraham, de Abraham salió el judaísmo y el islam. Ajá. Cosa que, mientras que en el judaísmo, que al igual al catolicismo y el cristianismo, que dice que Abraham sacrificó a Isaac. Ajá, Isaac. Y mientras que en la musulmana es a Ismael. Claro. Que es el que era el hijo de las sirvientes. Exacto. Y ahí la gente se conflictúa. Y no hay que conflictuarnos, hay que respetarnos. Dios ha sido bueno. Ha hecho una casita espiritual para cada uno de nosotros. Ninguna es mejor que la otra. Yo no puedo señalar al católico, ni al cristiano, ni al evangélico, ni al mormón, porque cada uno tiene una casa espiritual. Yo no puedo decir que quien no hace tal cosa se va a ir al infierno, porque, no sé, en otro lado del mundo, en la China, piensan, tú, diferente a mí. Tienen, o sea, Dios ha creado una casa espiritual para cada uno de nosotros. Tu casa espiritual es donde tú conectas, donde sientes, acá es conecté, estoy conectado con el poder superior, estoy conectado con Dios, estoy conectado con el universo. Yo desde que conecté, yo tuve una larga búsqueda espiritual, me fui y hice de todo y más, mil talleres, seguía a mil maestros, me confundí mucho y nada, siempre volví a caer, volví a caer. Cuando encontré a Jesús, conecté con Él, la vida me comenzó a cambiar. Esa era mi casa espiritual. El problema es que la gente busca, busca y no encuentra y se desconecta y se desenchufa y comienza a vivir sola. Nosotros tenemos que estar conectados. Hace un rato alguien me mandaba, una seguidora, Carla, ¿quién es el universo? ¿Quién es Dios? Dios es el universo, pues Dios es el Padre, el Creador, el que nos ha creado. Si tú te desconectas de quien te creó, andas solo por la vida, te pones low battery, te deprimes, te dan enfermas de niveles de ansiedades gigantes. Mira, la palabra entusiasmo en griego significa con Dios en el corazón. ¿Qué pasa cuando tú no tienes entusiasmo? Te deprimes, ¿no? El deprimido, ¿qué es lo que más le falta? Entusiasmo. Entonces, ¿qué le falta? Dios. Si entusiasmo en griego es Dios en el corazón y te falta, y estás deprimido, no tienes entusiasmo, no tienes a Dios. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? No tienes a Dios. Tienes, y cuando, ya esto es ya un paso más, cuando no tienes a Dios en tu corazón, en realidad corazón es, cuando en la Biblia nos hablan mucho de corazón, es la mente. Cuando no tienes a Dios en tu mente, ¿a quién tienes? Al otro. Al otro. Y cuando tienes al otro, no quiere decir que seas mala persona, que también hay una confusión. Yo he estado cargada viviendo con el otro, no con Dios. Y muchas personas, buenas, 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 están con el otro. No, si, hay, hay... Para la gente que lo está viendo, el otro estamos hablando del diálogo, de Satanás. Sí, exactamente. En la Biblia se llama, el príncipe del mundo, ¿no? Que eso es muy importante saber, si queremos leer la Biblia, por ejemplo, ¿no? Si tú no sabes quién es el príncipe del mundo, te zampas toda la Biblia, y no entendiste nada, porque no sabías que te están hablando del diablo. El diablo no es rojo, ni de cola, ni te vas a... El diablo es tu pensamiento. Haz esto, haz... Busca el camino cortito, estafa, roba, engaña, sé infiel. Lo fácil. Lo fácil. Ese es el diablo. El diablo, ¿por qué es el príncipe del mundo? Porque él nos regala lo mundano. ¿Qué es lo mundano? Alcohol, sexo por sexo, drogas, ¿no? Entonces tú estás con el príncipe del mundo o con Dios. Si tú estás parado, ansiedad, depresión, pastillas, pepas, ¿no? Todo esto, yo trabajo en mis talleres de sacar a las buenas personas de acá para llevarlas acá. ¿Y qué te regala Dios? Paz, tranquilidad, gozo, ¿no? Eso que sí, ¿qué importa? Debo, estoy solo, pero tienes paz, que yo lo he experimentado. Claro. Que he dicho, ay, mira Carla, tienes sin problemas y estás tan tranquila que yo mismo no puedo creer. Todo esto antes, cuando estaba acá, tenía esos mismos problemas y pues caía en el hoyo y más abajo. Hay muchos conocimientos. Muchas personas piensan eso, que el diablo es malo, ¿no? Te regala, sí, lo malo, lo que tú ya no puedes más. Hablando de lo malo, y un poco ya saliendo del tema, y tú como productora, de televisión, ¿cómo ves la televisión peruana? ¿Lo ves mala? ¿Lo ves bien? Mira, hay programas bonitos. Yo tengo muchos amigos que trabajan en televisión, ¿no? Entonces, siento que debo ser respetuosa por eso, porque tengo amigos que quiero, ¿no? Hay programas bonitos como La Voz, Yo Soy, ¿no? Cantan, bailan, hay gente que... Son programas que, bueno, comprados de otros lugares que lo han implementado en Perú. Exacto, que me encantan, reality, que pues tú te sientas con la familia y ves, ¿no? Sí siento que en esta, disculpa la palabra, estupidez, de pensar que Dios tiene que ver con lo aburrido, por ejemplo, no hay ningún programa que te regale escala de valores, ni, no, como ejemplo de gente que no es chévere seguir, pues, ¿no? Porque nos lleva a una confusión, ¿no? Muchos, muchos programas hay, este, que no suman, que podrían sumar. Podrían, podrían, o sea, yo no estoy, yo soy productora, a mí me gusta la televisión divertida, matarnos de risa, ¿no? Pero podrían sumar. Como aquella época que veíamos, por ejemplo, en el programa de Raúl Romero, ¿no? A vacilar, por ejemplo. ¿Te acuerdas? ¿Ves? Yo ni me acuerdo nada. ¿Qué era sano? Divertidísimo, sano, exacto. Hay mucha, mucha televisión bonita que se puede hacer, pero, eh, nada, pues, a que, a mí eso sí me da pena, porque, sabes que, bueno, siempre yo te voy a hablar un poquito de Dios, a la hora que Dios nos creó, nos hizo con la necesidad de seguir a un maestro. Eso no es, tú sigues o no sigues a alguien, no es porque quieras o no quieras, tienes esa necesidad. Hay gente que sigue a su mamá y a su papá, ¿no? Las mises no les preguntan, ¿a quién sigue? ¿Está mi mamá? Otros que siguen al Papa, otros que siguen a Ídolos, a Maluma, a Shakira, parece mentira, pero hay gente que, ¿no? Otros que siguen a Messi, otros que siguen a Maradona, otros que siguen a La Alianza, otros que siguen a sus bandas de rock, otros que siguen, siempre, y yo sí me acuerdo, antes de seguir a Jesús, yo seguía a Juancho y a Pancho, y a nosotros que siguen a Shakira, a los Chucky Lovers, y no sé qué tanto, ahora hay todo Lovers, ¿no? Claro. Y son gente que sigue mucho a ellos y terminan poniendo a Karol G, no sé, Dios que sabe, como un ejemplo en su vida. Y la verdad que seguir a ningún humano es pues una buena idea, ¿no? Seguir a mí, el único que me cambió la vida es seguir a Jesús, y Jesús sabe, es como que, digo yo, a ver, ¿quién me gana? ¿Quién es el único hombre que partió el mundo en dos? Jesús. Hay un antes de Cristo y después de Cristo de Mahoma, de Buda, de va a haber de Michael Jackson, de nadie. Solamente de Jesús, o sea, el calendario se parte en dos, ¿no? Entonces yo digo, qué más cool y qué más onda y qué mejor idea que seguir al hombre que partió, ¿no? El mundo en dos. A mí, seguirlo a él me cambió la vida. Por ejemplo, dejé de mentir. Nunca más hice una, dije una mentira, antes las calificaba como chiquita, mediana, piadosa. Disfrazaba la mentira con ocultar. No hay mentira blanca, entonces. No hay mentira blanca. Y ocultar vale por dos mentiras. Yo antes era la campeonda de la oculta. Ay, no, pero si a mí no me preguntaron. Es que ahí va otra palabra, hipocresía. Hipocresía, exactamente. Entonces, nada, bueno, eso está escrito. Por ejemplo, en Juan está, el padre de la mentira es el diablo. Entonces, yo cuando leí, dije, bueno, Carla Chuima, cojones, ¿quién es tu papá si andas mintiendo? Si yo mentía, y ahí dice, el padre de la mentira es el diablo. Y yo mentía. ¿Quién era mi papá? No era Dios. Era el diablo. Si yo mentía, ¿por qué iba a ser Dios? O sea, nos queremos pasar de cara. Ay, no, yo soy hija de Dios. Eres hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Hijo de Dios es, sí, es que te esfuerzas en seguir lo correcto, pues, ¿no? Lo que me dijiste Adolfo Chuimán, siempre digo esto, todavía, mi papá, en la tierra, se llama Adolfo, pero mi papá, al que yo le pido, cuando no tengo para pagar, no sé, una deuda, cuando necesito hacer mi taller, no se lo pido a mi papá de la tierra. Porque él, no podría hacer mucho. Se lo pido a mi papá de Dios. Cuando estoy triste, cuando me engañó alguien, le pido a mi papá de Dios que me ayude. Porque los papás humanos, ¿qué tanto puede hacer tu mamá o tu papá por ti? Te podría escuchar y ya, ¿no? Entonces, esa conexión que encontré con Dios, pues, para mí fue increíble. Que la encontré a los 42 años, tengo 49. ¿Cómo crees que en los programas de televisión, por ejemplo, vamos a decir, o nombres, esto es guerra, que es una reality de competencia que se unió, obviamente, con combate, que es una especie de hexatlón acá en Estados Unidos, pero hay menos amoríos, o sea, simplemente van a las competencias físicas, ¿no? Y de repente, no sé, también mentales, pero a veces he escuchado que esas competencias mentales hasta a veces se hacen que no saben, ¿no? Tú como productora, ¿qué cambiarías de ese programa para hacerlo mejor y para que no lo llamen Televisión Basura? Ay, me pones en una... Porque el productor es muy amigo mío, lo quiero mucho y él sabe cuánto lo quiero, pero yo pienso, Toby, yo soy comunicadora, que los comunicadores tenemos una responsabilidad, ¿no? y un programa así, que sea como un déjà vu, o sea, yo a veces de casualidad si prendo, parece como, oye, esto ya lo vi hace 10 años, otra vez, es como que involuciona al país, ¿no? O sea, tenemos que ir avanzando, entonces hay que ir cambiando, sumando, aportando, eso, regalándole valores, como te digo, y los valores son divertidos, chico, o sea, no son aburridos, la gente relacionó equivocadamente todo lo de Dios, el placer, ¿quién lo inventó? Dios, pues, la fiesta máxima, ¿quién lo inventó? Dios, la fiesta basura que terminas llorando, borracho, drogado, o, no sé, peleándote con el amor tóxico, lo inventó el otro, entonces, por favor, vayamos a toñar de lo lindo, que la fiesta termine linda, y eso, los programas hay mucho que hacer, mucho, yo, nuestro país no se lee, porque no, en la tele no hay ningún programa que hable de libros, porque todo eso lo han relacionado equivocadamente con, mucho chisme, mucho chisme, la verdad, o sea, a mí digo, ya, hablando de chismes, en una época yo había leído que habías trabajado con Gisela Valcarcel, eso fue en, a los, noventa, Gisela en América me había dicho, Gisela en América, sí, no, ¿cómo conoces a Etel? Por Gisela, sí, claro, de esa época, eso es como, no sé, yo ahorita tengo 49, eso debe haber sido cuando yo tenía 21, ¿no? Súper joven. ¿Y te hiciste a bien amiga con ella al principio? Sí, 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 hemos sido amigas, ¿no? Ahí. ¿Pero por qué? O dijiste, habíamos sido amigas, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo esa desamistad? No, no, yo le deseo lo mejor, pero ya ahorita no es que nos vemos ni nada, hace, será cuatro años, ¿por qué? No, porque creo que cada una tomó como un, imagínate, yo me he dedicado a una cosa, ella otra, y cada uno tiene su vida y nos dejamos... No es que se hayan peleado o se hayan desamistado por un tema X en común. Mira, Toby, yo siempre digo, para pelearse se necesitan dos. Dos. Y yo trato, me esfuerzo, no sabes cuánto, de ser coherente. Si soy seguidora de Jesús, trato de representarlo bien, entonces, pelearme con alguien no me toca. Si esa persona se peleó conmigo, si me odia, si me tiene rabia, no estoy hablando de ella, pero si alguien, es un problema. Yo no tengo odio ni nada, le deseo a todo el mundo bien. Yo tuve una información, me dijeron que estaban distanciadas, estaban peleadas, de repente no por tu lado, de repente quizás por el lado de ella, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Tú crees que ella se ha molestado contigo o qué ha pasado? Ni idea, tendrían que preguntarle a ella. De hecho, yo dejé de hablarnos, ¿no? Hace, con la pandemia, pues, con la pandemia hace tres años, no sé nada, nada. ¿Ya no la sigas en Instagram? No, no, ni en Instagram, ni en TikTok, ni en Facebook, porque, como te digo, ni veo tele, ni nada, como te digo, mi vida, en la pandemia, tomé una decisión radical, así como cuando las personas quieren bajar de peso y hacen dieta, yo hice dieta espiritual y saqué todo, todos los programas, todas las cosas, todo lo que no me sumaba a este crecimiento espiritual y nada, me puse a estudiar en la universidad, comencé a seguir a las personas que... ¿Pero la has bloqueado? Porque, por ejemplo, a una persona que no me cae, empezó a... se molestó conmigo y se puso muy mal conmigo y... ¿Sabes qué? Lo empecé a bloquear. ¿La has bloqueado a ella? O simplemente... No me acuerdo ya, o sea, hace años, ya ni sé, tendría que revisar mi teléfono. De verdad, yo sí le tengo como un cariño, de hecho, hemos vivido un montón de cosas lindas y como te dije, trato de ser coherente, en el alma, en mi almacén, no voy a recordar jamás cosas feas o malas. ¿Qué cosas lindas? Trato de recordar cosas bonitas, hemos ido de viaje, con mi hijo, con sus hijas... ¿Qué cosas lindas recuerdas con Etel? O sea, esas recuerdas cosas bonitas que tú me cuentas. O sea, no son las... O sea, de verdad que no la tengo muy presente, porque ya, como te digo, ya son varios años que no sé de ella, no veo tele, no la veo en el Instagram, ya nos distanciamos porque tenemos caminos diferentes y también porque siento que... que Dios, él, y aprendí esto en una... de Dante Gebel, que es un gran hombre de Dios que me encanta seguir, que dice, cuando Dios saca a alguien de tu vida, sea una amistad, un novio, un trabajo, una vecina, lo que tú quieras llamar, tú tienes que ser sabio y sabia y dejar irla y no volver a meter a esa amistad, a ese ex... A tu grupo... A tu vida. Si él saca esa amistad de tu vida, es porque tiene otras que va a ingresar y esas otras que quiere él ingresar, no dejas tú que ingresen por estar, ¿me entiendes? Encaprichándote con lo que ya no es. Él, seguramente Dios tenía un plan, ¿no? para ella, para mí y nos divide también él como tales personas con tales, tales con tales, o sea, digamos, no sé, yo comencé a parar con gente que va con lo mío, ¿no? Con mucho más espiritual, que trabaja en lo mío, con coaches, cambié mi vida mucho, entonces, me llegaron muchos amigos por ahí y a ella también seguramente con lo de su trabajo, ¿no? Entonces, eso, yo siento que es Dios, el universo, que tiene y tú tienes que estar agradecido con esa amiga, con ese ex, con lo que sea, si ella ha regalado cosas buenas o malas, porque todos en tu vida son, todas las personas que llegan a tu vida son tu maestro, ¿no? Entonces, seguramente ella tenía que haber sido mi maestra en algo y yo en la vida de ella y yo eso, le deseo lo mejor de la vida, no sé mucho de ella, tengo sí, recuerdos lindos, hemos venido a Miami muchas veces de viaje, nos hemos ido de crucero, es la tía de mi hijo, porque mi hijo es primo hermano con sus hermosas hijitas, que también he pasado momentos bonitos, pero no tengo, ¿sabes qué? yo siempre digo, me da flojera, me da flojera recordar cosas feas, nada, porque he de hecho estudiado mucho. Te contradirías lo que estás profesando ahora. Exacto, o sea, en mi alma guardo cosas bonitas, si alguien me dice algo feo, trato de así, como, si tú en tu alacena guardas algo podrido, eso podrido sí o no que infecta a lo demás. Mira, mi papá a veces me dice, Carla, ¿qué te pasa? porque a veces hay noticias hasta del Perú o algo y yo, porque eso, me despierto y veo otro tipo de cosas y yo a ellas las quiero, imagínate, Gisela es siempre una de las personas que también ha estado ahí ayudándome a conocer un poco más de Jesús en su momento, yo he tenido como todo un proceso, ella ha sido mi jefa también. ¿Ella es evangélica o es más católica o cristiana? Exacto, yo he pasado un proceso, yo he sido católica, cristiana, para llegar a ser ahora el coach. Ser coach, exacto. Y todas las personas eso, que han formado parte de mi vida, del libro de mi vida, yo les tengo agradecimiento, imagínate, de todas se ha aprendido algo bonito, de algunas algo no tan bonito, algunas me hicieron llorar, algunas me hicieron reír. ¿Por qué te hicieron llorar? Bueno, o sea, me estoy ahorita, por ejemplo, acordando de ex, ¿no? Algunas que me sacaron la vuelta o algunas, no sé, personas que, pues, tú has sido buena con ellas y de pronto, de la nada, te portan mal con uno, claro, te hacen llorar, como, pues, ¿no? pero nada, les deseo siempre, lo mejor, te lo juro que voy a perecer, ay, Carla, que se quiere hacerle buena, en mi corazón no hay, porque vive Dios, o sea, antes, sí, te hubiera dicho, no, porque qué cólera esta me dijo, bla, 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 pero tengo todo tiempo que vengo buscando, acercarme más a Dios, que eso, tengo amor por regalar, me da flojera estar, eh, tirando odio, imagínate, si estamos hablando de la siembra y cosecha, si yo tiro odio, ¿qué voy a recibir? Odio, sé que hay gente que no me quiere, pero qué vamos a hacer, con eso, sí, no, yo ya veo, digo, quien abra en su corazón para que no quiera a alguien, a mí, obvio, hay gente que no, no me cae bien, ¿no? o sea, ni que yo fuera, yo no soy la Calcuta, pero, si alguien no me cae bien, bueno, no paro con esa persona y punto, o sea, así de fácil, ¿no? Respeto a todos, ¿no? No me gusta estar señalando ni nada, hay gente que, no sé, por ejemplo, en este mundo de Dios, que a veces digo, ay, hay gente que me escribe feo, poquitos, ¿no? De un millón bonitos, siempre hay uno o dos, pero siempre hay uno o dos que escriben, deben haber más, que señalan y que, digo, bueno, mira, a mí, por ejemplo, no me encantan las personas que, a la hora de hablar de Dios, exhortan y gritan, pero, han tenido un llamado, los respeto, hay gente que sí les encanta a ellos, hay gente que, ellos tienen un redil, Dios ha hecho, ¿me entiendes? hay gente que habla muy así despacito, aburrido de Dios, tampoco es mi style, no me encanta, pero los sumamente respeto, tienen un redil, tienen un llamado, entonces, yo, yo, digo, hago ese llamado a que todos nos respetemos, hay gente que dice, que yo, o sea, tú tienes que estar en una iglesia, ser pastora, o cura, o monja, para hablar de Dios, no, yo no tengo ese llamado, yo soy coach, respétenme también, o sea, hay que respetarnos, ¿no? a todos, entonces, eso, ¿no? y eso, la gente que no, no le caigo, pues ya, pues que piña. Sí, de, de, sí, de años, de años, que eran yuntas, que eran, sí, igual yo no digo que, no es mi amiga, ni es mi amiga tampoco, o sea, ahora es como, no sé, cada uno, cada uno tomó su vida, y, sí, claro, desde los 15 años, era, ¿no? Yo, deseo a ella, y a todo el mundo, lo mejor, o sea, de hecho, en mi vida, como tú también, hay gente que me quiere, y gente que no me quiere, o sea, ¿y qué voy a hacer? ¿no me quiere? Exactamente, sorry, loca, yo trato de dar lo mejor, de mí, y si no te caigo bien, si esto, nada, busca otra amiga, busca, ¿no? y eso, pues, no, yo, como mi papi, soy de, de nunca hablar cosas, o sea, podría, ¿no? sacar, ah, porque es que mira, me dijo a mí, todo, 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 pero eso no, no es mi, mi estilo de vida, a mí, ¿no? tú sabes, o sea, podría, pero no lo, no lo haré, porque, ¿te contraerías? me contraería, exactamente, tú sí que sí, entendiste, no le hagas a otros, lo que no quieres que te hagan a ti, yo no quiero que me mientas, no te miento, ¿qué es el karma? Exacto, que en la Biblia se llaman las leyes espirituales de la siembra y la cosecha, el karma y el dharma, son 127, yo le digo, yo no le digo versículos, yo le digo tips, tips de vida, son 127 tips de siembra y cosecha, que ahí nos lo explica, tú siembras esto, cosechas esto, ¿no? entonces es como, tiras manzana, siembras manzana, vas a cosechar manzana, tiras odio, rabia, envidia, hablas mal de las personas, de verdad que yo a veces veo ahí, ejemplos muy malos, chicas que salen hablando más de su ex, pobres hijos, o sea, no es que hablar mal del ex, por ejemplo, mucho veo eso, para vender algo, porque el escándalo, según, me acuerdo que me dijo Leslie y yo, que el escándalo sí vende, Toby, mira, yo no soy la gran influencer, ¿no? Bueno, en mis tres redes ya tengo casi 100 mil, juntadas las tres, pero es verdad lo que yo te he dicho, mira, yo pongo una, a veces, no sé, hago una investigación de Elvis Presley, creía en Jesús, me emociono, me leo mil libros, todo para hacer mi post, hago el resumen, consigo la foto, que es todo un trabajo hacer un post, no es, a Carla se sentó cinco minutos y escribió, y ya, hago la entrega y, no sé, ya, vamos a inventarnos un número, 100 likes, de pronto pongo una foto mía con Luca, mil, y yo digo, no, pero si esto era mucho más importante que lo lean, el contenido. Pero también es el algoritmo también de las redes sociales, pues, porque también, eh, depende cómo, cómo, cómo lo pongas, pues, tú quieres que esto se dé like, y se da like, otra cosa que no te imaginas, y imagínate, se hace viral. Exacto, exacto, sí, uno nunca sabe, uno nunca sabe, pero sí, sí la vida privada, eh, pues, como dice esta chica, siempre a las personas le va, ¿no? Yo creo que, hay que ir evolucionando, y lo que hay que buscar, que nos guste, yo, por ejemplo, eh, hace cinco años, cuatro, con la pandemia, ¿no? Cuatro, decidí no volver a prender mi tele, no, no prendo la tele para nada, ya, la tele la tengo para ver YouTube, ¿no? Y solamente veo, YouTube, Netflix, sí, sí, yo veo YouTube más que Netflix, es verdad, veo Netflix cuando veo con Luca, con mi novio, una, una película o algo, pero si no, veo este, YouTube motivadores, personas que, ya, como, que hacen lo que yo, pero películas también, en otros países, sí, sí, películas también y todo, pero, pero tele ya me, 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 me aburro, no sé. Eres escritora de Netflix, pero no eres escritora de otro, ni de Disney Plus, ni de Paramount, sí, sí, también, también, pero no es que, o sea, más que nada veo motivadores, como yo, lo que hacen, lo que yo hago en otros países, ¿no? Ok. Me encanta eso, y eso ya la tele, películas motivadoras, que buscas películas motivadoras. Sí, 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 todo lo que me sume, tú eres lo que ves y lo que oyes, nada más, siempre dicen, tú eres lo que comes, sí, tú eres lo que comes, si quieres, en el cuerpo, en lo que hablas, y en cómo te expresas, es, yo puedo saber, esta persona, qué leyó, qué no leyó, con quién habló, quiénes son sus amigos, como hablo con alguien, ¿no es cierto? Tú te vas a una reunión, y te encuentras con alguien, y comienzas a conversar, y sabes, esa persona, cuál es su círculo social, como ahorita que estamos conversando. Exactamente, al toque tú, tin, 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 entonces, eso, hay que sumar a nuestra vista, y a nuestro oído, cosas buenas, pues, ¿no? Para cambiar, si estás escuchando todo el día chismes, si tus amigas son unas chismosas, si tú, ¿no? Te estás llenando de, de cosas, yo encuentro eso, a veces digo, ay, esta chica, que anda mirando, por ejemplo, que andan ahí, peleándose con el mundo, ¿quiénes son? ¿A quién siguen? ¿Quiénes serán su ejemplo? Si tú comienzas a seguir a Jesús, Jesús es el, el rey de paz, nunca vas a encontrar una persona que anda peleándose, ahí mechándose, con estas chicas. Claro, exacto. Y, pero tú, lo gracioso es que tú les preguntas a ellas, y dicen que creen en Dios, y que, y que siguen a Jesús, yo quisiera preguntarle, ¿qué Dios? Porque tú puedes creer en Dios, pero no tener una relación con Él, ¿no? Claro. No saber ver sus señales, escuchar, ¿no? Es lindo este mundo espiritual, ¿no? Yo te quería contar que, soy coach espiritual, porque siempre me importa todo y decir esto, porque la gente se enreda como, la palabra espiritual está demasiado prostituida. Ajá. ¿Por qué? Todo el mundo la usa. Yo soy coach espiritual, porque si te hablo de, que soy coach espiritual, te voy a hablar de espíritus, la palabra espiritual, de donde sale de, espíritus, ¿no? Entonces, si yo te voy a hablar, soy coach espiritual, sabes que te voy a hablar de espíritus, y si sabes que te voy a hablar de espíritus, no podemos ser tan, de no saber que te voy a hablar de espíritus buenos, y malos. Claro. Yin, yang, bien, mal, Dios, diablo. Entonces, si no sabemos eso, ni digamos la palabra espiritual, no seamos tan, tontines, ¿no? Muchas personas, ay, yo soy espiritual, yo soy espiritual, yo siempre me da ganas de, ¿con qué espíritu caminas? ¿Con qué espíritu andas? ¿no? Si decimos esta palabra, ¿a qué saber eso? Y está muy prostituida, porque si tú pones en el Instagram, por ejemplo, mi competencia como coach espiritual, están gente que lee el tarot, que eso, por ejemplo, en la Biblia, en el manual de vida, yo te conecto con el espíritu, como conecto, estamos hablando que soy coach espiritual, te conecto con un espíritu, yo te conecto con el espíritu de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios, del Creador, sin religión, una vez más, aclarando, ¿no? Te conecto a que tengas una relación con ellos, que te vayas caminando de la mano con ellos, y hay gente que te conecta, pregúntale al del tarot, ¿con qué espíritu te va a conectar? Pregúntale al chamán, ¿con qué espíritu? No quiero yo decirlo, pero pregúntale, siempre le digo a la gente, cuando vayas a un coach espiritual, pregúntale, Chino, ¿con qué espíritu me vas a conectar? Porque nosotros somos casitas abiertas, casitas espirituales, tú te sientas con ellos, y un espíritu va a comenzar a vivir en ti, entonces, hay mucha, mucha desinformación, ¿no? La gente piensa que esto de lo espiritual es fresh, relax, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuándo son tus clases? ¿Lo haces solamente online, o lo vas a empezar a hacer aquí desde Miami, en vivo, en directo? Cuéntanos. Claro, yo ahora, bueno, estoy un paso, porque he venido a traer a mi hijo, ¿no? Y ya me regreso para Lima, pero sí, bueno, yo siempre los talleres, los doy dos presenciales en Lima, que son grandes, y de ahí doy virtuales, esos presenciales se vuelven virtuales, ahorita yo dicté los elegidos, que fue lindo, un éxito, yo te voy a mandar ahí, la próxima, te voy a invitar al virtual, prométeme que vas. Ya, ok. Ya, el virtual de los elegidos viene el próximo mes, y voy a dictar un yin espiritual, porque todo el mundo está obsesionado con el yin del físico, ¿no es cierto? Todo el mundo está obsesionado, nosotros somos como el huevo, ¿cómo es el huevo? Está compuesto por tres partes, el huevo primero tiene una yema, que tiene una clara, que vive en una cáscara, ¿no es cierto? Tres, ¿cómo es el ser humano? No, primero tiene un espíritu, que vive en un alma, que tiene un cuerpo, igualito que el huevo, tres, tac, 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 ¿qué es lo más importante? Primero lo primero, el espíritu, después el alma y después el cuerpo, pero los seres humanos y las personas están obsesionadas con el cuerpo, exacto, ¿qué Michi haces con el, si se pudre la yema, el huevo apesta, no sirve el huevo, ¿no es cierto? ¿Qué haces con un cuerpo maravilloso, lleno de botox, de siliconas, de lo que quieras, o con carteras, carros, cosas exteriores, y con un espíritu y un alma vacía y muerta, la gente se suicida, no has visto tantos famosos que se terminan suicidando, la gente se droga, se consume niveles de alcohol, y entran en depresión, entonces, ¿qué me importa? o sea, es importante, sí, sí, pero ¿qué me importa tanto? digo yo ya, porque soy coche espiritual, tener un cuerpo regio maravilloso, si esto está muerto, eres un zombi, entonces, la diferencia entre espíritu y alma, también, que me encanta decirlo, porque yo estaba, ay, ¿cuál es el espíritu y cuál es el alma? ¿cuál es el alma? El alma es el almacén, de los recuerdos, de las vivencias, de lo que te dijo alguien, oye, esto vi que chévere eres, te quiero, o lo que alguien te insultó, se guarda en el almacén, como el almacén de la cocina, ahí guardas tus recuerdos, hay que saber, qué guardamos, porque si solamente guardamos rencores, rabias, se pudre el alma, no sé si se ha escuchado, oye, esa gente está con, esa chica o ese chico con el alma podrida, guardó solo lo malo, entonces, yo también, en las terapias hago un trabajo, esto para limpiar el alma de las personas, y el espíritu, por eso se llama gym espiritual, lo que voy a abrir, solo, tan solo, tan solo, se alimenta de la palabra de Dios, y no es religión, esto una vez más, ¿no? Porque yo siempre pregunto a la gente, ¿tú cómo alimentas tu espíritu? Y las personas a veces me dicen, ah, yo hago ayuda social, yo hago yoga, yo corro, todo eso bien, perfecto, pero eso no es alimento espiritual, el único alimento espiritual está indicado en el manual de instrucciones, en la Biblia, la Biblia yo le digo manual de instrucciones, es la palabra de Dios, cuando tú, yo sino que yo antes de 42 años, por eso empecé diciéndote que yo me hubiera burlado, y me hubiera reído, que tú me hubieras dicho que yo iba a estudiar la Biblia, yo tú me decías un versículo, y yo, ¿qué? No tengo nada, o sea, nunca una misa aguanté, yo he sido súper distraída, la chica de la fiesta, de la discoteca, entonces, bueno, me sucedieron pues muchas cosas lindas, pero es muy importante alimentar nuestro espíritu, si no estamos desconectados de Dios, si no entra la palabra de Dios, desconectas, mueres, mueres espiritualmente, hay millones de millones de gente en la calle, muertos espirituales, con un físico increíble, pero con un alma podrida, y con un espíritu vacío ahí, yo estuve ahí, o sea, no lo digo porque, yo no soy ninguna señaladora, jamás, jamás señalo, siempre me gusta abrigar a los que, tan confundidos como yo, me dediqué a esto porque yo me fui al hoyo, ya no estaba en el suelo, sino en el subsuelo, créeme, entonces, digo, deben haber miles de miles de carlas, gente que no es mala, pero equivocada, que necesita que alguien le hable, y diga, oye, es por acá, las religiones se han confundido mucho, la gente no quiere ir a la iglesia, porque piensa que esto es aburrido, no hay nada más divertido, créeme, que andar con Dios y con Jesús, yo me mato de risa con ellos, de verdad, ahora mismo, esto que estoy viviendo, que mi hijo vaya a New York Field Academy, y nació de una oración, o sea, yo se lo pedí tanto Dios, o sea, nunca quería estudiar ahí, Roberto, bueno, tú tienes que esforzarte, obviamente, por cumplir tus sueños, ni modo que, pues, pero así, yo decía, Dios mío, ¿qué va a hacer cuando Lucas se vaya? ¿Cómo va a ser? Y todo se ha alineado perfectamente, ¿no? Dios es bueno, siempre escucha nuestras oraciones, y solamente hay que alzarla, hay que alzar, y la oración es cuete al cielo, cuando es con fe y cerrada, en mi caso, en el nombre de Jesús, respetando, como te digo, otras religiones, y otros caminos, ¿no? Cambiando un poco de tema, pero, siguiendo por ahí, tu papá, ¿qué te dice sobre ese nuevo, nuevo camino que has optado? Exacto, mi papá, bueno, no me entendía bien, ¿no? Porque, es un poco difícil, yo sé, para algunas personas, entenderme, porque, por lo mismo que Dios, Jesús, religión, y yo, después ya pensaba, es que estas carlas que se va a ir así, tocan, llaman a la puerta, porque tanto le gusta hablar de Dios, como los evangelistas, y yo, no papá, o sea, yo quiero ser, los testigos de Jehová, sí, exacto, que me encantan también, cada uno, pues como te digo, pero yo quiero ser, y bueno, sueño con series, lo que le explico siempre a mi papá, una gran conferencista, ¿no? Una gran motivadora, tengo unos referentes, que son, Daniel Javid, me encanta, Dante Gebel, Lain, quiero lograr hacer, bueno, aquí está Tony Robbins, Tony Robbins, también habla mucho de Jesús, acá en Estados Unidos, y bueno, ya poco a poco, me he ido entendiendo, ¿no? Igual, mi papá ya es mayor, Carlos Meso, que es justo también, jefe mío de ahí, ¿ah, sí? Ay, lo voy a seguir, We Love Entertainment, sí, lo voy a seguir, me encanta, él tiene, sus conferencias, que lo lleva a Tulum, y es, ay, qué lindo, qué lindo, eso, eso, ya empecé, bueno, pidiéndosele a Jesús, quiero ser como la publicista de Jesús, porque yo siento que lo han marqueteado mal, que han hecho como que, yo antes de conocerlo pensaba que era otra cosa, y resultó que era todo el extremo, ¿no? a lo que yo pensaba que era Jesús, ¿no? Entonces, a eso me quiero dedicar, mi papá ya es mayor, ¿no? Mi papá ya tiene 70 y pico, no le gusta que diga su edad, pero no, 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 no le da. Está en la misma promoción que de mi mamá, de mi papá. También, 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 ya es mayor, pues es una persona mayor, Está feliz con lo que hago y todo, pero eso, no le ha costado un poquito entender, él siempre hasta ahora me dice, pero ¿por qué dejaste tu carrera de publicidad? Pero imagínate, esta satisfacción de poder ayudar a las personas a salir de la depresión, a ayudar a matrimonios que se restauren, todo, no me lo traía la publicidad, ningún premio, ni nada. ¿Y ganas buen dinero? ¿O qué hay dinero haciendo coach? Seguramente publicidad antes ganaba mucho más, pero esta emoción que siento, o sea, a veces se me caen las lágrimas cuando leo a alguien que digo, no, o sea, que me escribe, no, Carlita, bueno, me da vergüenza decir las cosas que me dicen, pero digo, no, eso, en publicidad gané muchos premios, he ganado Canes, he ganado, tengo casi 500 premios internacionales, pero nada, también ahí empezó también medio mi vacío, también decía, ¿para qué he venido al mundo? ¿Qué más? ¿Para ganar premios? ¿Para ir a fiestas? ¿Para vestirme bonito? ¿Para tomarme tres rones acá? ¿Y para comprarme esta cartera? ¿Para qué he venido al mundo? ¿Para qué estoy acá? Este es un punto que no tenía nada de sentido. No tenía sentido, todo este éxito vacío, ¿no? El éxito es acostar tu cabeza en la almohada lleno de paz y de tranquilidad, y nada, bueno, esta, igual amo mi carrera de publicidad, que me ha servido ahora para las redes, de hecho, en las redes trabajo, trato de entregar un contenido de valor, un contenido bonito, no me gusta estar poniendo, pues, un post por poner, es súper trabajoso mis redes, porque, cada post es escribirlo, locutarlo, ponerle las letritas, yo hago todo, yo los edito, poner, tú sabes de este trabajo, es bien, bien trabajoso, ¿no? Pero ahí, me encanta cada like que me dan, cada comentario que me dan, me emociona, ¿no? Es como el pago que, y nada, ahora, como tú has dicho, económicamente seguramente no tanto, y te dije que en publicidad más, pero me voy a retractar, eso solamente es ahora, porque ya me verás, todo mi querido, cuando sea la gran conferencista, y tenga mi avión privado. Cuéntame, vamos a cambiar un poco, ya, entrar con lo de tu papá, cuando, yo, escucho sobre Adolfo Chuyman, obviamente, en estos momentos, nos, nos ponemos en la mente, al fondo del sitio, Peter McKay, o, o también, risas y salsa, yo me acuerdo, obviamente, ya era chiquito, cuando había risas y salsa, cuando él decía, ¿quién soy yo? Y decía, papá, ¿nació eso en el hogar? ¿o cómo nació tú? ¿te lo decía a ti? ¿te lo decía a tus hermanos? No, 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 nació con machucao, en una, él me contó, en una grabación de risas y salsa, él le dijo a machucao, y ahí quedó, y sí, pues ha sido, no, no, pero no, en machucao, pero no, no es que no nació en el hogar, no, ¿quién soy yo? Nada. No, 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 pero ese sí ha sido su clásico, ¿no? No, claro, 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 bueno, los niños ya no lo ubican tanto por ahí, los niños lo ubican más por el fondo hay sitio y Peter. Claro, el fondo hay sitio, y hablando del fondo hay sitio, no, es que, sí en la serie que ahora está en el, en el, top, temporada 2023 y siempre ha sido un éxito, ¿no? de que Peter McKay no se sabía si es que moría o no moría o que lo alejaban porque supuestamente se iba a venir a vivir acá en Estados Unidos y te echaban a ti la culpa. Sí. A ver, cuéntame, yo sé que ya, ya, ya está, de vuelta, la pregunta, la pregunta, la pregunta, la pregunta, porque muchas personas me escribieron, Carlita, ¿por qué te vas a llevar a tu papá? yo no me voy a llevar a mi papá, yo no me voy a llevar a mi papá, él es súper hiper archi casero, de su casa a su trabajo, de su trabajo a su casa, y no le gusta, no le gusta viajar tampoco tanto, tú le preguntas a él, ¿te gusta viajar? Y yo, papá, pero qué raro eres, ¿cómo no te va a gustar viajar? No, no le gusta viajar, entonces imagínate que va a querer ir a otro país. O sea, no le gusta viajar, tampoco le gusta montarse un avión. Se monta un avión, viaja, no, pero no es como que esta gente que tiene el espíritu viajero de ir para acá, para allá, imagínate a los 70 y pico años, sacarlo de su país, donde además es tan querido y todo, no, claro, no habría forma, él va a quedarse hasta el final allá. ¿Qué recuerdos tienes de tu papá? Una anécdota, o sea, mira, que de repente estaba en Reches y Salsa, o de repente ahora, hora último, que lo ven todos los días como Peter McKay. Claro, bueno, mi papá, pues, como imaginarás, ha trabajado muchísimo, ¿no? Entonces, no tengo muchos momentos de que si fue al colegio, que si me enseñó a montar bicicleta, todas esas historias que tienen las chicas con sus papás, no las tengo mucho porque él trabajó, él se dedicó a trabajar y no estuvo tanto tiempo en la casa, ¿no? pero bueno, me encanta con él cuando... Pero lo habrás acompañado en las escenas, en los sketches que he grabado. Sí, 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 por ahí también ha nacido porque tú seas productora. Claro, 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 lo he acompañado a veces al... Claro, como no, por ejemplo, gracias a que Arena Hash hace años, en Reches y Salsas se iba a presentar cuando era Arena Hash, mi papá, hijita, acá está un grupo que se llama Arena Hash, creo que tú me has dicho que te gusta, por ring, me dijo, llámame a las cuatro de la tarde, por ring, para decirte si... En esa época lo llamé y me dijo, sí, van a venir los chicos de Arena Hash, y yo, ay, no te creo, le dije a mis amigas, yo estaba estudiando comunicaciones, vamos, me fui corriendo ahí, gracias a esa llamadita, por ejemplo, ahora soy muy amiga de Patricio, de Pedro, de María Fede, de todas las familias de la Fertes, sí, me los he hecho acordar a eso, y bueno, anécdotas y momentos bonitos que mi papá tengo, por ejemplo, a él le gusta mucho estar en el bar de su casa, tomar su cerveza sin helar, porque él nunca toma nada de helado, porque se cuida la garganta, porque dice que un actor debe cuidarse, él es muy disciplinado en su... por algo está tantos años, en su trabajo y todo, y es melómano, sabe mucho de música, entonces es hermoso escuchar música con él, él va desde Sinatra, los Beatles, Héctor Rabó, se sabe el sello discográfico, qué años grabaron, quién canta, Bee Gees, bueno, toda esa música, sabe mucho, mucho de eso, disfruto mucho de él cuando, cuando me enseñan, y me reta, esta canción, quién la canta, esto que... porque me la ha enseñado muchos años, y bueno, no me acuerdo nada, cuando me, cuando me quiere tomar la lección. también se cree que Adolfo Truman también es bien salsero por machucado, pero ¿es salsero o simplemente le gusta todo el tipo de música y pues obviamente te... sí, no, porque si tú me dices si es salsero o rockero, te diría empate, o sea, es súper rockero también, sabe mucho, mucho de rock y de salsa también sabe, sabe mucho, pero no, no, no podría decir, ah, es solo salsero, de rock sabe bastante y me encanta, siempre, más en la casa creo que lo escucho, escuchar rock. ¿Y lo has acompañado en algunas escenas en el fondo del sitio? ¿Te he invitado, mire, hijita, para que veas? Sí, en mil oficios tuve una escena que yo salía de periodista, justo como paparazzi, así, tuve un papelito que me divertí mucho, que Efraín Aguilar, que es un gran director, él me dirigió, después, bueno, yo he hecho stand-up comedy también, siempre me ha gustado el arte, ¿no? Después, ¿qué más he hecho con él? Bueno, siempre lo acompaño a los sets, cuando era más chiquita le acompañaba a las giras y hacía yo de pimpinela con él, ¿no? Cositas así, pero, pero eso, ¿no? Ahora, bueno, ya de grande con el trabajo que yo tengo y que él tiene, ya es dificilísimo acompañarlo, ¿no? Ser coach, podríamos decir que también es una forma moderna de ser profeta también? Coach, la palabra coach es entrenador, ¿no? Entrenador de vida, ¿no? Yo, no, los profetas son los que profetizan y dicen algo, va a pasar tal cosa, yo, más que nada, sí, en estas palabras me vendría a encajar que hay mucho desconocimiento, el evangélico es el que lleva el evangelio, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo llevo la palabra, ¿no? A mí me encanta dar las buenas noticias, se llama, ¿no? Eso, ¿no? Pero eso, no me gustan a mí las palabritas religiosas, ¿sabes? Es que por culpa de las palabritas religiosas, no entendí nunca quién era Dios, quién era Jesús, qué era la Biblia, ni leer la Biblia. Entonces, yo a cada palabra religiosa la cambio de una manera muy fácil, que es como así las personas me dicen, oh, Carla, por fin entendí. Y yo, o sea, no sé, en vez de decir pecado, nunca voy a estar diciendo, ¿por qué tú, Toby, ya estás en pecado? No, porque cuando yo estaba, bueno, obviamente también tengo pecados, si alguien hubiera venido y me hubiera dicho, Carla, tú estás en pecado, yo hubiera dicho, fuera, ¿qué pasa? Pero si alguien te viene y te dice, Toby, estás en un error, ese camino no te va a llevar bien. La palabra pecado es igual error, mesa, table, manzana, apple, pecado, error. Bueno, también depende en qué momento, porque entonces tenías que tocar fondo para rectificar, porque si hubieran dicho en otro momento, como hubieras dicho en otro momento, que no era, no ibas a reaccionar como hubieras reaccionado. Seguramente, exacto, exacto, pero me refería a que eso, que yo hablo, en vez de decir pecado, digo error, porque es lo mismo. No hay, por ejemplo, un pecatómetro, no hay un nivel de errores, la gente le encanta estar señalando, creyéndose que, ay, este, no sé, este es infierno. Él, dice la chismosa. ¿Y quién dijo que ser chismosa es menos pecado que ser infiel? Es lo mismo. O sea, el mismo, ¿no? O gente que le encanta señalar, ay, que sí, los homosexuales, bueno, en el mismo versículo, los homosexuales están los borrachos. No hay un pecatómetro. Todos los errores están al mismo nivel, a la gente y a las personas les encanta señalar. Por eso es importante leer. Es bueno, es parte de la humanidad. Exactamente, exacto, pero a qué leer y saber y no estar señalando, ay, ella es fornicaria. Bueno, tú eres señaladora, estás igual ya. ¿No? Entonces eso, ¿no? Hay que estar libre de pecado que tiene la primera piedra. Exacto, pero los religiosos, mira, ¿sabes quién es el principal espíritu, hablando de espiritual, oponente de Jesús? Los religiosos, ¿no? Extremistas. Los legalistas, los legalistas, los que andan señalando, creyéndose que su pecado es menor, todos tenemos, yo los tengo, obviamente. Siempre, yo nunca busco ser ejemplo de nadie porque ese día me volvería loca, ¿no? Siempre en mis talleres y en mis conferencias confieso antes de empezar todos los pecados que he tenido y que he cometido y que cometo para que nadie después, ¿me entiendes? O sea, nunca me gusta hacerme la santita ni la que yo no fui, ¿no? Yo fui súper jueguera, fui esto, lo otro, mucha honra, cometí mil pecados y mil errores y gracias a eso. ¿Pero tú sigues siguiendo a misa, católico y sigues con la tradición católica o ya no? No, yo tengo un contacto directo con Dios, con el Poder Superior y con Jesús y leo la Biblia y me baso. ¿Tienes tu tiempo que te conectas? Exacto. De vez en cuando sí voy a algunas iglesias, ¿no? A visitar, que tengo muchos amigos y me encantan algunas ahí, lindas iglesias. Y algunas también hay que tener cuidado donde va uno. Pero tengo muchos amigos en iglesias. Soy muy respetuosa. Trato de eso, de no decir, ah, esto está mal. A mí me funciona y yo conecté leyendo y haciendo lo que decía ahí, ¿no? Claro. Tampoco lo dices mal, digamos, de la católica, no dices mal de los... No, porque hay gente que conecta ahí. Por algo existirá, ¿no es cierto? De los evangélicos, ¿no? El de que siga Buda y que tengo amigos budistas que son felices ahí, todo. Yo como yo quien soy para venir a señalar y decir... Ah, pero también los... O sea, no vamos a decir por señalar, ¿no? Bueno, como dices que somos señaladores de naturaleza. Hay una iglesia que... Vamos a decir que siempre hay falsos profetas, ¿no? Y dentro de esos falsos profetas siempre aprovechan de la persona que está muy bajo en personalidad, muy bajo en... Baja autoestima. Baja autoestima para... Mira, ven, ven a mi iglesia, ven acá, pero tienes que dar un diezmo o algo. Y quien se está enriqueciendo es un... El pastor, ¿no? Ajá, ajá. ¿No? Ya, mira, ese punto si quieres lo conversamos y me encanta. ¿Por qué? Porque yo era igual. Yo decía también, oh, ok. Pero si nos basamos en que hay que seguir los tips que dice el manual, sí es bíblico darle un diezmo o un... Hay una diferencia. El diezmo es el 10% de tu sueldo y ofrenda es lo que tú quieras. Ofrenda es 100, 200. O sea, ahí no la diferencia. Si es bíblico y si es un mandato de Dios, darle. ¿Por qué? Y yo cuando recién te dije, oye, de verdad, no, qué tonta. Por ejemplo, fui a una iglesia y había un pastor. Ese pastor tenía que pagar el alquiler del teatro, que costaba al mes 10 mil soles. Entonces, ¿de dónde lo va a sacar? O sea, él está tomando su tiempo 24-7 para escuchar los problemas del San Quintín de gente que... Sí, pero a la misma vez hay ciertos pastores que conocemos, que quedan acá y que se han enriquecido y tienen un montón de dinero. Muy aparte del tema del templo, del lugar. O sea, porque sí se necesita, ¿me entiendes? Papel higiénico. ¿De dónde saca el papel higiénico el Señor? ¿Me entiendes? O sea, para ayudar las cosas, limpiar la iglesia. O sea, se necesita mucho, ¿no? Su tiempo. Entonces, yo antes sí cometí ese error. Cuando entré y dije, oye, qué tonta, Carla. Y Dios sí quiere... Hay hombres de Dios increíbles que se dedican a hablar de Dios. Dios quiere que sus hijos estén bien, bien. No quiere que estén pobres chacharrachentos. Que hay eso. Muchas personas piensan que si uno habla de Dios... A mí misma a veces me dicen, ¿y tú cómo, Carla? ¿Cobras? Pero hablas de Dios. Yo doy conferencias. Tengo que alquilar. Tú sabes de producción. Luces, pantallas, sonido, ¿no? Claro. Los gastos más, un poco más o remuneración. Mi tiempo. Exacto. Yo me demoro cuatro meses. Escribo el esto, mi tiempo, mi esto. Escucho a todo el mundo. Contesto. Es mi trabajo. Entonces, digo yo, ¿la gente es loca? El que me pregunta, cuando me preguntan eso, o sea, ¿de qué creen que vivo? ¿Del aire? ¿Cómo? ¿Aire? Si me dedico a eso, y además que tengo unos resultados increíbles, vidas cambiadas, ¿no? Podría yo dictar, siempre me da ganas de responder, puedo dictar talleres de publicidad. He trabajado 20 años en publicidad, he ganado millones de premios. Le ayudo a alguien, le salvo la vida a alguien, saco de la depresión a alguien, que me siento contentísima, que ahora esa chica hizo un comercial y ganó. Hay gente que, o sea, con el tema de Dios es bien complicado. Alguien dicta un taller de maquillaje, nadie le va a decir, ay, ¿por qué dictas de maquillaje? Pero bacán, aporta que alguien se vea más bonita, chévere. Pero uno dicta un taller ayudando a las personas a conectar con Dios y cambiar tu vida, ¿entiendes? Y te están preguntando que por qué cobras, no logro entender. Y las personas que preguntan eso, algunas son religiosas, y yo siempre les respondo. Le digo, bueno, si tú estás yendo a una iglesia y no estás diezmando y no estás ofrendando, entonces le estás incumpliendo y estás quedando súper mal con tu iglesia también. Entonces, ahí hay todo un rollazo y hay mucho que aprender, mucha ignorancia y muchas cosas hemos repetido. Lo entiendo porque yo fui así, ¿no? Pero ahora que estoy parada en este otro lugar, digo, ay, qué tan tonta he sido también de hablar estas tonterías. Claro, te replanteo ahora una pregunta que te había dicho antes. Por lo tanto, tú como coach te consideras una pastora? No, no, no. Tampoco. No, soy coach. Coach conferencista. Dicto conferencias. En mis conferencias son para cambiar la vida, motivar. Pero guías. El pastor también guía. Sí, 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 también. Pero no, pastor, para ser pastor tienes que tener iglesia. Y yo no tengo ese llamado, no, no, me encanta, ¿no? La gente que lo hace, admiro a muchos hombres de Dios, pero no, 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 no tengo iglesia y no soy pastora. Ya. Ajá. En Perú soy de la primera, creo. Ajá. Por eso ha sido un poco difícil. Hay muchos coach en Perú, ¿no? De nutrición, de coach ontológico, de una coach que hable de Dios. Como coach espiritual, mujer. Mujer y que hable de Dios, soy la primera. En el mundo así hay, pues. Muy bien. Tampoco vemos tantísimos. Tú como coach espiritual, ¿crees en los extraterrestres? Sí creo que hay otra vida. Sí, 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 claro. O sea, nosotros estamos en el planeta Tierra y hay otro planeta y ni modo que vamos a ser tan... De pensar que en los otros planetas están vacíos y solamente Dios puso a los terrícolas. Así como hay terrícolas en la Tierra, deben haber jupiterianos en Júpiter y... No sé cómo decirlos de marcianos en Marte y no, ni modo que nosotros vamos a ser los únicos. Sí. No es algo que me he dedicado a estudiar, pero mi lógica me llama a pensar que, pues. Claro, no, porque a veces los que son de repente muy pegados a... Oye, en eso a veces no es tú eres que pega a la religión, pero como tú me has explicado de ser seguidora de Jesús y como... Hay muchos que de repente no creen en eso, entonces quería saber si crees o no crees. Claro, hay muchas personas que se confunden y piensan que la ciencia, por ejemplo, está divorciada de las cosas de Dios, ¿no? Siempre yo repito mucho esta frase que me encanta, que Albert Einstein, que quién más que Albert Einstein, como eminencia, siempre tiene una frase linda que dice Tú eliges cómo ver tu vida, si todo ocurre por casualidad o todo ocurre por un milagro, ¿no? Entonces Albert Einstein es creyente, Isaac Newton exhorta a las personas que no creen en Jesús y así, bueno, ahorita las 50 mentes más brillantes del mundo de los últimos tiempos, que es un científico, asevera, que puedes seguir a Jesús, te cambia la vida, ¿no? O sea, hay muchos científicos que aman a Jesús, hay mucha ignorancia también, que la gente piensa que, ay, no, los de la ciencia no es Jesús, no, pregúntenme y siguen, yo sigo un astrónomo, presidente de la NASA, que asevera y es seguidor de Jesús, ¿no? Sigo muchos científicos y me encanta eso, gente muy inteligente que sigue a Jesús, porque también muchas personas piensan que la gente de fe es gente ignorante, también hay ese pensamiento. Bueno, gente, ya hemos casi llegado a la final de esta conversación, porque no es una entrevista, es una conversación, bueno, y si has llegado hasta aquí, dale like, comparte, y pues vamos a ir a la última pregunta de aquí, es, ¿qué es lo que te gustaría concluir en esta conversación? Bueno, nada, antes que nada, Toby, agradecerte por la entrevista, por la oportunidad, para mí es, la palabra bendición es un regalo de Dios, es un regalo, un regalito de Dios poder estar aquí, en esta ciudad tan hermosa como es Florida, que es mi ciudad, después de mi Lima preferida, he viajado mucho, pero esta ciudad me encanta, y tener esta conversación enriquecedora contigo, yo invito también ahí a todas las personas a que lo sigan, yo también lo voy a colgar en mi canal, nos regala entretenimiento, y nada, agradecerte por todo, agradecer a Dios, a la vida, y me encanta pues haber tenido aquí en Florida esta conversación contigo. Gracias, gracias por recibirme. Gracias a ti. Puedes continuar viendo Dándole Click a estos más videos. Gracias. 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 Gracias.